A pesar de la destrucción masiva sobre sus tesoros antiguos, el espíritu histórico de Alepo está vivo y su glorioso pasado sigue presente de alguna manera. Debajo de los escombros demuestra ser más fuerte que el mismo tiempo. En la ciudad histórica, uno de los patrimonios más importantes en el mundo no deja de hipnotizar, a pesar de que en gran medida está convertida en ruinas. En Bap al-Nasr o Puerta de la Victoria, la puerta norte de la antigua ciudad de Alepo, solo 3 o 4 tiendas han abierto desde que la ciudad fue devuelta por los rebeldes a finales de 2016. Una de estas tiendas es una antigua panadería, Kak al-Sakan, de unos 100 años, posiblemente la única panadería en Alepo. Produce varios tipos de galletas y panecillos y su especialidad son los palitos de pan de semillas de sésamo, llamados bagel de calor en árabe Kak al-Sakan. La gente solía venir a tomar el Kak al-Sakan en bolsas envueltas para viajar largas distancias, y con un tiempo seco sin penetrar en la humedad, puede durar dos meses y el sabor sigue siendo el mismo que si lo hubieran sacado del horno. El Kak al-Sakan era uno de los alimentos que los comerciantes compraban mientras visitaban Alepo. Se dice que eran los aperitivos preferidos de los viajeros y los comerciantes de la ruta de la seda, debido a que su método de cocción los hacía duraderos durante meses. Ante la destrucción y falta de frigoríficos, recobran esa importancia. Alepo estaba en el corazón de la ruta de la seda, en el camino del lejano oriente, de China hacia lo que se conoce actualmente como Europa Occidental, así como del extremo sur en India hacia Yemen, Giyaz, el Levante, y luego al norte de Alepo se parte hacia el Mar Negro o Armenia, el Mar Caspio o a Constantinopla para entrar a Europa Occidental. Hoy en día el Soko y la mayoría de los mercados antiguos de Alepo, que se extienden por más de 13 kilómetros de largo, han sido en gran parte destruidos por la guerra que estalló en Siria. Sin embargo, las tiendas que no estaban extremadamente dañadas comenzaron a trabajar nuevamente, incluida la panadería Kak al-Sakan. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias Xinhua.